Pero a veces es difícil, no es fácil, porque enfrentamos a pares nuestros, o sea, que están en la misma situación, o sea, tienen los mejores jugadores y bueno, son selecciones que buscan esta posibilidad de estar en un Mundial. Música Y en cierta manera, Perú es una selección que está acostumbrada a situaciones, digamos, adversas. Hemos sufrido a lo largo de todos estos siete años que llevo al frente de la selección, situaciones en las cuales nos veíamos envueltos solamente en ganar o con alguna posibilidad de esa naturaleza. Entonces, somos una selección acostumbrada a vivir situaciones complicadas. Pero siempre el equipo tiene una mentalidad importante que me deja tranquilo, o sea, los jugadores en general son muchachos de carácter y de lo suficiente como para intentar poder ganar el partido. Música 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 Música